Ser mamá implica hacer miles de cosas y todas al mismo tiempo, ya sabes, mamá, consejera, cocinera, financiera, maestra, doctora, de todo. Con todo eso es muy difícil encontrar tiempo para ti. Ahorita ya es más fácil porque mis hijos ya están grandes, pero cuando eran chiquitos, no hombre, parecía que no me alcanzaba el día, pero para nada. Ahora ya hasta me dio tiempo de poner mi negocio de comida. Bueno, desde siempre me ha gustado ver programas y leer libros de cocina para actualizarme, para adquirir nuevos tips. Todo este negocio empezó en un cumpleaños, donde me aplaudieron más a mi pastel que al festejado. Después de eso, todas mis amigas me empezaron a pedir pasteles y ya después la comí. Trabajo desde mi casa y hago una lanita, porque bueno, las mamás no me dejarán mentir que hay que cuidar hasta el último centavo. Quien me ayudó muchísimo a agarrarle la onda y aprender a administrar mi negocio fue Saber Cuenta, porque aprendí a organizarme, que era donde yo fallaba mucho y además está padrísimo, porque te resuelve tus dudas por teléfono y hasta por Face, ¿tú crees? Ella es Ceci, la mamá, emprendedora y experta en finanzas, que estará compartiendo todo lo que aprendió con Saber Cuenta desde Twitter y Facebook. Síguela y pregúntale todo lo que te gustaría saber.